El día de hoy lo que estábamos haciendo es darle charlas a los estudiantes que se han acercado acerca de la oferta académica que tiene la universidad, de las seis facultades. Nos estaban consultando por ejemplo también el tema de la beca, la universidad cuenta con becas, cuándo son los cursos de nivelación, los cursos de idioma también han consultado. Sí, había mucho interés en todas las facultades, han consultado por medicina, por exacta, ingeniería. Muchos jóvenes desconocen la oferta académica que hay en la universidad. En mi caso en particular yo desconocía de que había una tecnicatura en energía solar. Y dos años después que terminé el colegio, recién me enterré que se estaba dictando la tecnicatura en la universidad. Así que sí es muy importante que los colegios hagan visita a la universidad, que conozcan más el establecimiento. Se van a seguir dando información, cursos, talleres en los distintos SEUNSA de la ciudad.